Ya, vamos a empezar. Florencia, ¿estás ahí? Ya, no sé dónde es Florencia, pero bueno. Sí, estoy. Hola. Este, ya, bienvenidos chicos, vamos a continuar. Quería que Florencia esté porque Florencia fue parte como muy cercana al proyecto curatorial. Entonces, vamos a mostrar algunas cosas. La primera muestra que les voy a mostrar es la primera que inauguramos. Como saben, esta Bienal ha tenido como un montón de conflictos inesperados que prescinden la cultura. Originalmente teníamos que inaugurarla durante los 21 días. Entonces, eso como ha colapsado parte como del proyecto. Pero esta exposición se inauguró antes de los 21 días. Y a nosotros nos interesaba en esta muestra, en específico. Se van a dar cuenta que el 99% de las muestras tienen que ver con el espacio. Y esa es como una de las cosas que me parecía interesante. Mirar lo público y lo privado desde esa perspectiva. Entonces, todas las muestras van a estar jugueteando con lo público y lo privado. Esta, en específico, es una muestra que nosotros queríamos hacer sobre, queríamos hacer una retrospectiva sobre arte y diseño contemporáneo. Y se van a sorprender porque, porque en realidad nunca han habido este tipo de muestras. Creo que recién se está empezando a pensar lo cruceño desde el arte contemporáneo. Esa es una de las cosas interesantes. Creo que hay excelentes artistas, pero creo que como que recién en los últimos años Santa Cruz está cobrando cuerpo o potencial de una comunidad de arte contemporáneo. Creo que por eso es que nos parecía que era oportuno hacer una muestra que pudiera mostrar no solamente algunas obras de algunos jóvenes que nos parecen importantes, sino también algunas obras que ya seguramente ustedes ya las conocen, pero que son importantes para el contexto sociopolítico y sociocultural del país. Partimos de la idea de hacer como un rescate de algunas de las obras de la colección de la ciudad. La colección de la ciudad de Santa Cruz tiene una excelente colección. Bueno, tiene muchos años como de haber almacenado como obras por medio de los premios y por medio de la Bienal. Antes de que se llamara Bienal en los, creo que si no me equivoco la primera vez que se la llamó Bienal fue el 2007. Antes era como un concurso, es algo, le pasó algo parecido a lo que le pasó al CIART, que originalmente se llamaba Salón Internacional de Arte. En algún momento como se decidió darle como una perspectiva de arte contemporáneo. Entonces lo mismo pasó con la Bienal de Santa Cruz. Con la salvedad, Douglas, de que el CIART no ha hecho un acervo de las obras como sí lo ha hecho la Bienal de Santa Cruz. Ten cuidado con lo que estoy diciendo. Pero el CIART ya está haciendo eso también, ¿o no? O sea, la última que lanzó también el concurso, las obras ganadoras del concurso, pasaron a ser parte de la colección del MNA. Sí, solamente la obra ganadora. Pero el problema es que en las anteriores tienes un montón de obra que se ha perdido, que estaba en un depósito en el alto y que nadie sabe qué ha pasado con esa obra. Eso, pero no es problema del CIART, ¿no? Eso es, yo particularmente, y no quiero agredir a nadie. Juan, Fabri, estarás por ahí, por favor, jálame las orejas. El CIART sí tenía una colección. Nosotros todavía estamos peleando por configurar una estructura de colección de arte contemporáneo. Porque ustedes bien saben que antes era muy fácil coleccionar arte porque era, ok, gana el cuadro y el cuadro está en la pared y entonces me lo llevo. Y después se da un depósito. Que en el caso de la Bienal de Santa Cruz, el acervo y el depósito están en el MAC. Pero en el CIART, como era una coordinación entre varias instituciones, en algún momento la colección se ha quedado flotando. Bueno, claro, lo original, y es una cosa que el gobierno ha tratado de hacer, o más bien el jefe de Bedoya a través del Museo Nacional hace un par de años, trató de hacer, era comprar las obras de la colección del CIART para el Museo Nacional. Que es, de todas las, de todos los escenarios posibles, el mejor. Porque el Museo Nacional sí tiene la capacidad de almacenamiento, de mantenimiento de todas las obras. Más que pensar que sí hay una colección, porque sí hay una colección, sí debería haber y siempre ha pretendido haberla. Ahora que se ha empezado a repartir casi, casi como un botín, se lo han empezado a repartir y la colección se ha perdido, o se ha maltratado. La idea sí es como construir un cuerpo de obra. Y al final de cuentas, yo voy a insistir, he dicho esto 40 mil veces, lo importante es que a través de los concursos se construyen colecciones de arte boliviano. Y eso mismo ha pasado con el Pedro Domingo Murillo, y se van a sorprender de lo que les voy a decir. Pero en el Pedro Domingo Murillo, que tiene una colección igual de larga que la de la Bienal de Santa Cruz, lo interesante es que las obras chicas son las que están en peor estado. Eso mismo pasa en el 14 de septiembre. Porque las obras que viajan y que se desplazan, se maltratan en los viajes, y entonces las obras gigantes que no viajan son las que están en buen estado. Es increíble, eso por el cierto. Y eso le pasa a los tres. Pero bueno, entonces, regresando. Hay concursos, los financia la alcaldía. Sí hemos tenido que pasar por un montón de tensiones en los últimos 15 años acerca de... La gente de arte, vamos a decirle, tradicional, sí se ha defendido y ha tratado de defender sus colecciones y su lugar en los concursos, lo cual era interesante. Pero también había como ciertos sectores que también estaban demandando un espacio dentro de la cultura local que no existía. Entonces yo creo que Cochabamba y el Conard han sido clave porque Conard se armó un lío en un concurso del 14 de septiembre y a raíz de los problemas que se generaron, de las disputas que se generaron entre gente de arte contemporáneo y gente de arte tradicional, se les dio como incomodato, si no me equivoco, el matadero a los de arte contemporáneo para que hicieran como su plataforma y dejaran de disputarse los mismos espacios con la gente de arte tradicional. Eso es relativamente lo que ha pasado. Ahora, bueno, regresando. Sergio Antelo ha ganado dos veces en la Vinal de Santa Cruz, a mí me parece que este cuadro es increíble. Es cierto, es de las pocas obras de arte tradicional que vamos a ver, de las pocas pinturas, pero sí me parece que igual son complicadas. Casi no hay pintura figurativa, que no sea, vamos a definirla, y discúlpenme, tradicional. Entonces sí hay como ciertos puntos de inflexión en los que todavía hay expresionismo. Esto responde, sí hay una historia antigua en el mundo del arte, pero en la historia del arte del siglo XX occidental, pero para nosotros, de todos modos, es como una especie de regreso después de la abstracción, y eso es una de las cosas que a mí me interesa, de esta obra en específico. Entonces es como una especie de figuración post-abstracción, lo cual me parece extrañísimo, porque casi no, casi hoy en día la pintura está determinada por la pintura abstracta, la gran mayoría de lo que hay, de lo que se recibe es abstracto, y de lo que se vende más aún. Entonces la pintura figurativa es un, ahorita es un lugar muy extraño en el escenario del arte. Por eso es que me parecía que esta obra era importante, sí tiene su lugar, y dentro de todo sí es, a mí particularmente me parece emocionante, me parece extensiva, bonita. Este es un artista emergente, no tan, no sé si tan joven, pero es relativamente emergente. Sí hay una cosa muy local, un rescate muy sobre lo local que me parece increíble. Todo el escenario es de plástico, hay como una nueva expresión sobre la, sobre las dinámicas de ciertas tribus urbanas, que en este caso son las tribus de los fanáticos de la música cumbiera en la ciudad. A mí me parece increíble, porque son, sí son cholitas, pero son cholitas las que yo, y con el debido respeto, les digo mutantes, porque son cholitas que son originalmente andinas, pero que ya se han asimilado como a la cultura cruceña, la ropa es notoriamente diferente, y ya tienen como también como una expresión bastante globalizada, que son toda la estructura de la cumbia y los clubes de fans, todas estas movidas que también circulan en la ciudad, y que a mí me parece particularmente son bien interesantes como fenómeno. Por eso es que me encanta esta serie de ella, me parece increíble. Es otra manera de entendernos a nosotros mismos desde el contexto, y creo que eso es importante. Por eso es que me parecía que esta serie de ella era bien interesante y estaba interesante ponerla. Hola, ¿puedo hacer una pregunta sobre esta exposición? ¿Por qué esto se consideraría arte y lo que decenas de fotógrafos que tienen el mismo trabajo pero que no exponen en galerías, no? Es increíble la pregunta. A mí esto sí me parece arte porque yo lo miro desde las maneras de interpretar una obra de arte y no lo miro desde la originalidad. Y de hecho, hace muy poco tuve como varias conversaciones con un intelectual que todavía está aquí que vive en La Paz que permanentemente como está regresando como a los criterios de originalidad como un paradigma válido para darle valor a las obras de arte y eso es una, eso es particularmente algo en lo que yo no creo. Yo creo en el potencial de la obra de ser expresiva en sí misma y no tanto en la originalidad. Me parece que la originalidad es un mito que funcionaba antes pero que hoy en día después de pensar en el objeto encontrado como obra de arte que es de 1914 nos vamos a extraviar muy duro si seguimos empezando a pensar que esto tiene que ser como totalmente novedoso original. A mí me parece que la obra sugiere, propone y ejerce un juicio sobre un fenómeno claro sociocultural y por eso es que me parece arte. Ahora, sí hay gente que lo hace porque evidentemente esto es un, esto sí, es que no es un objeto encontrado porque ella saca las fotos pero evidentemente ella saca las fotos en colaboración y en confabulación con el fotógrafo que saca las fotos para estas agrupaciones que es el que comentas tú. pero de todos modos en el escenario de arte en las discusiones sobre cultura estas obras siguen ejerciendo un juicio y eso me parece que las valora y me parece que les da un sentido y una razón no en la exposición sino en general. Ahora, claro, con la pequeña diferencia de que estas obras sí las sacó Kelly no las sacó el fotógrafo. Claro, otra sería la discusión si ella estuviera exponiendo en sala de exhibición en cubo blanco las fotos que sacan los fotógrafos de estas de estos sectores en el ciudadano. Como igual esta obra se ha hecho en Santa Cruz y esta estética de fotografía no es bueno, es nueva para allá entre comillas sale de esta estética de fotografía de moda y demás quizá fuera la lectura muy diferente si se lo hubiera hecho en Cochabamba o en Sucre o que se lo haya hecho allá en Santa Cruz. Claro, pero una vez más sería difícil encontrar a Ali una cholita tan con este tipo de ropa en Cochabamba porque si bien las cholitas por lo que tengo entendido de las discusiones que he tenido con Kelly las cholitas son de sucre por eso me estás hablando porque tú eres de sucre ¿no? De todos modos la ropa es la risa porque las cholitas se visten idénticas acá. Porque esta chica está copaleta y a mí son ese tipo de... Creo que me voy a llegar un poco tarde pero bueno o sea te decía que sí las cholitas parecen sucre son pues pero me parecen increíbles porque a mí de todos modos me parecen híbridas en la manera de decir y están totalmente tumbadas pues la ropa es más corta y la ropa es también más delgada entonces si hay estas hibrilaciones que se están haciendo latentes en las fotos sí entonces ya me vas a decir ah pero entonces la antropología entonces ella está siendo como antropóloga y está mirando desde afuera un fenómeno con ojos de turista ese es un riesgo que podemos creer siempre como artistas yo no creo que esto sea como tan malintencionado como para hacerlo de esta forma creo que el retrato o la actividad del fotógrafo retratando como heridades se iba haciendo desde hace no sé cuántos cientos de años por lo menos desde hace cien entonces me parece que también es decir ay esta está haciendo algo que los demás no hacían cuando no es cierto el National Geographic está repleto de este tipo de discusiones con distintas la morfología va a ser siempre diferente pero evidentemente siempre va a ser alguien que se encuentra novedosa una manera de verse de un anterior yo creo que además lo interesante de esas fotos es que hay una estética plástica falsa montada que es lo que también le da una otra visión claro porque son los escenarios que ellos mismos utilizan en estos rituales de congregación que es lo que yo les llamo porque van al fotógrafo y ellos todos se sacan fotos en las mismas posiciones y con los mismos fondos un poco como para afianzarse dentro de la colectividad ahora este es de Roberto Hunter hasta que no te das cuenta que es una bandera de barco la obra no cierra o más bien es una bandera pirata con el fondo boliviano pero me parece increíble que hay como una hay cierta ironía es cierto es el mismo que Roberto tiende a tener en su trabajo sobre el mar la política y la piratería la corrupción y toda la perversión que trae como la sociedad postmoderna vamos a definir aunque la piratería es bastante anterior pero bueno entonces siempre miren esta obra en esos términos en la idea de la piratería en la idea de la bandera de barco y en la bandera nacional entonces esos tres signos son los que van a construir el contenido eso es cierto sí hemos visto la anterior semana vimos obras de Roberto Hunter y es es arriesgar el problema de las obras políticas y creo que lo hemos visto lo hemos dicho muchas veces por acá es que las lecturas cambian muy rápido y las lecturas de las obras pueden cambiar muy rápido también esto el año pasado durante la muestra había como más tensión la obra era más política justamente por el conflicto esto es una placa de cementerio que dice Bororón es como una especie de una placa honorífica sobre la cultura popular cruceña sobre la expresión cultural cruceña determinada por la palabra Bororón ¿qué significa Bororón? hay algún cruceño ahí a ver en Florencia ¿qué significa Bororón? Bororón es como cuando estás como por caerte es como esta expresión de y Bororón al piso digamos es eso es la onomatopía de una caída como tropezás y si yo siempre lo pienso como algo así como caj ya lo he caído caj es una onomatopía ya es hemos especulado mucho sobre esta obra miércoles me parece increíble y esta tensión entre la imagen de lo masculino la imagen histórica del prócer y el cuerpo humano exhibido desnudo me parece que funciona súper bien Julio que llega como a esos lugares como con cierta intuición que me parece que me da siempre el clavo me parece que la obra es es política a muchos niveles no solamente a nivel como de de política de gobierno sino también a política a biopolítica que es lo que hablábamos hace unas semanas y también hace políticas de género que me parece que también está sugerido por ahí no me parece tan claro pero me parece que está ahí me voy a ir adelantando porque creo que tenemos mucho material esto es de Luis Esteban Gutiérrez vayan a ver la muestra que todavía está en la sala es un excelente pintor y pintor figurativo boliviano les aconsejo que vayan a ver la obra para que se envolven es realmente sorprendente está llena de detalles minuciosísimos les puedo decir al respecto es que hace un año tuvimos una exposición de él en kiosco y estuve tratando de contener las pinturas que yo tenía de él estuve tratando de contenerlas en kiosco seis meses porque lo conozco y sabía que una vez que las pinturas llegaran a su casa él las iba a seguir pintando entonces eso es ese tipo de pulsión compulsiva que no puede dejar de sobar entonces los cuadros permanentemente cambian y bueno este es ahora está vigilado porque es de la colección del museo la pintura figurativa es de un señor que se llama Carlos Silviano la otra la que parecen piceleados es una pintura es un mutante hecho a propósito de Alfredo Romano la obra es de la colección entonces casi todo lo que hemos visto desde el momento menos Mike Kelly es de la colección del museo a mí me parece increíble hay una cosa que el artista hace y es rescatar la historia desde el propio contexto y eso me parece increíble esta me parece una de las obras posmodernas más contextuales que hay en este país porque entonces agarra el cuadro original y lo que hace es una mutación piceleada de él las dos obras actualmente están en la colección entonces se ponen en tensión entonces existe la obra de Román sin la original creo que no y esa es una de las cosas increíbles de la obra o sea de existir materialmente obviamente que existe pero creo que no creo que el contenido más importante es ser capaz como a mirar la historia desde afuera y ser y reproponerla que es una cosa que nos cuesta muchísimo a nosotros los bolivianos cómo vemos la historia y cómo somos capaces de aproximarnos a ella sin temor aquí en Bolivia la gente que estudia arte le enseña a mirar la historia del arte con temor no con apertura y eso a mí particularmente me parece bueno esta es la obra clásica de Raquel y Román también es lo suficientemente ambigua para no declarar una posición política yo lo que me pregunto de la obra es qué va a suceder con ella en el tiempo y es una de las preguntas que yo creo que son más interesantes de la obra hoy en día ya Evo ya se fue el que generó la obra se fue y entonces ahora qué va a pasar con el contenido y la lectura este es un clásico un dibujo muy antiguo de Roberto Balcárcel esta también es una obra clásica de Roberto Balcárcel recordemos que Roberto Balcárcel es importante para nosotros a muchos niveles si es de todos modos un fenómeno de resistencia a mí como una de las cosas que me va a entusiasmar siempre de él es que está está muy activo y no se ha rendido así esta obra es de Florencia Cadailón Cerlemo pero comentamos primero una de las cosas que me parece interesante de esta obra y de engenrar el proceso de Cadailón por un lado somos hemos sido siempre sido muy fríos sobre la geometría y sobre el arte geométrico en sí hemos hablado ya en el taller muchas veces acerca de por qué no hay arte geométrico en ese país y es cierto como lo más parecido al arte geométrico en términos puros es el César Jordán y el César Jordán a veces es geométrico y rara vez llega a ser tan purista como los geométricos de los dos países a mí me parece que Florencia y Jessica Valdivieso que está acá son como las son de la nueva geometría en Bolivia y eso me parece bien importante me parece que como que están realmente como explorando en un en un en un nuevo lugar que es muy hostil para la emoción yo creo que el Boliviano es demasiado emotivo como para poder ser geométrico y ser demasiado conceptual y demasiado purista yo creo por eso es que estas obras a mí me emocionan me parece que realmente están abriendo como camino a nuevas discusiones en el arte boliviano no sé si la biometría implica frialdad implica intelectualidad pensamiento reflexión implica y de sensibilización sí sí me parece que es más intelectual que emocional definitivamente no sé que usted qué opina igual yo siempre por eso siempre que hablamos con vos de esa obra discutimos porque o sea a mí llegar a esa frialdad de la que vos hablás es como que me llevó un montón de tiempo en cuanto a procesos para llegar a esa obra digamos parte de toda una relación personal con el espacio habitado que como que poco a poco se fue soltando y y llegó a esta geometría pura básicamente de forma y color digamos a mí me parece que es increíble que empiecen a aparecer este tipo de expresiones en Bolivia espero puedan perdurar resistir esto es de Natalia González estas obras son son curiosas miércoles yo sí creo que la muestra vale la pena verla hay dos videos que no podemos pasar acá son largos y me parece que ella como todo el tiempo está jugando con la naturaleza del espacio representada en el video en los videos que están llenos de basura levanta espejos mueve plataformas y se desplaza como la percepción que tenemos nosotros del mismo sitio algo que no es tan ajeno a lo que hace Florencia en especialmente en el proceso de creación pero en esta obra en específico lo que hace es algunos de los screenshots del video los pinta y entonces eso como le da un giro a lo que está representado y a la naturaleza del espacio en la obra me parece que son artistas increíbles y son poco conocidos en Bolivia ella en el caso vive en los Estados Unidos y yo creo que ya les he dicho esto 40 mil veces una de las cosas más complicadas de ser boliviano es encontrar la manera en la que te vas a vas a construir una producción ajena a los estereotipos y a los clichés o a las imanes políticas de tu propio país porque siempre vas a estar un poco aislado el arte boliviano tiende a ser de primer impacto y en ese sentido tiende a ser muy político porque es lo que la gente entiende y si no estás enmarcado dentro de eso como que quedas un poco como aislado les puedo dar 50 ejemplos de artistas que son fantásticos pero que no les hace que son nadie y la gran mayoría de ellos han tenido que ir del país y eso es un problema pero eso tiene también que ver con la capacidad que nosotros tenemos de construir un circuito o de circuitos alternos que sean capaces de asimilar la producción cultural que no estén enmarcadas dentro de lo más obvio de la película o de lo que la gente entiende más fácil y bueno sin afán de generar contrastes sobre el tema esto es de Padilla su artista a mí estos artistas me encantan porque no se enmarcan dentro de nada tradicional que de hecho pinta mucho a él y es un excelente pintor pero su expresión está muy ajena a la pintura a la escultura al arte contemporáneo y es una de las cosas que yo siempre digo lo que les estaba diciendo cómo dónde marcas este artista en el contexto boliviano y bajo qué bases hay una la historia pues no no se a pesar no hay historia y la historia no los contempla entonces están cagados les voy a mostrar una de las obras esta era la primera muestra de la bien esta es la segunda muestra de la bien que estaba en el plurinacional originalmente la pusimos durante los 21 días la pusimos en el la clase de la cultura pero con todo este perdón la palabra chenco durante la bien la obra se expuso en el plurinacional de la cultura hemos hablado mucho mucho de esta de esta obra Roberto hace muy poco estaba peleando con alguien yo en el plurinacional acerca de si estaba bien hacer una mediación de las obras y si estaría estaba bien ejercer juicios sobre las obras era increíble porque yo estaba como debatiendo con varias personas que estaba en contra de la mediación y yo me quedaba pensando pero si hay mediación cultural en todo que funciona de este mundo porque ahora vamos a empezar a fingir que no es necesaria pero Roberto insistía en que no que la mediación es el enemigo que la gente tiene que ser capaz de entender la expresividad de la obra por sí misma que no se puede generar ningún juicio de mediación sobre la obra creo que él como artista definitivamente tiene todo el derecho es una de las salas y la otra sala es la casa de la cultura hay dos salas gemelas en el ingreso no sé no sé alguien tiene algo que decir sobre la mediación sobre qué significa esta obra porque como les digo no puedo aproximarme a la sugerencia sobre lo que yo creo de la obra porque el artista está en desacuerdo en que se medie la lectura de la obra entonces ahí me deje como condicionado a lo que ustedes simplemente por sí mismos pueden ver pero es que además él también dijo cuando la inauguramos bueno las dos veces que la inauguramos y quisimos darle la palabra para que él explique un poco de qué trataba la obra lo primero que decía era pero ¿por qué tengo que explicarles? ¿por qué tiene que significar algo? ¿por qué no simplemente puede ser una imagen que yo tenía en la cabeza y la quise plasmar y listo ya está digamos y habló y hizo hartísimo hincapié sobre esa parte digamos como que no tiene por qué tener un significado ni un concepto ni nada ya pero que él no quiera o que él no lo entienda o que él no quiera hablar sobre el tema no quiere decir que la obra no diga nada es difícil no claro yo estoy de acuerdo con vos sí me siento estos deben vivir en un edificio todos juntos yo cuando vi esta obra me generó una sensación de que estamos hasta el coto como humanos ¿no? o sea me dio la impresión que realmente estamos como acogotados como ese dicho ¿no? que se dice estamos hasta el coto de que o que ya cada uno le puede dar otro tipo de explicación o sensación y el contraste de tener una donde están todos acogotados en este caso específicamente con piedritas y el otro lado donde está una sola persona que te da a pensar que es la última que quedó y que se va a seguir hundiendo o tal vez es la que va a empezar a salir esa es la sensación que me dio esta obra no sé a mí yo la verdad me la contó antes de la Bienal cuando ya la vi puesta en el espacio me quedé sorprendido dije ay no al cárcel tiene mucha experiencia y ha pensado en algunos detalles que son increíbles como la arena si no tuviera arena la obra sería totalmente diferente y no habría como hay esa sensación de que estos están hundiendo tres centímetros de arena que tiene el piso eso me parece que es de lo más inteligente y que solo puede hacerle a alguien que tiene tanta experiencia como Roberto ahora vamos a hablar sobre Luis Kamitzer sobre la muestra de Luis Kamitzer les voy a comentar peleamos mucho para que vengan estos artistas importantes y uno de nuestros grandes temores es que vengan y no tengan como la influencia o la visibilidad que nosotros quisiéramos que tengan ese es nuestro gran temor creo que pasó con Cunelis con Ovino con todos los importantes que han venido siempre queremos que realmente la gente los conozca los estudie y sea capaz como de valorar lo que han sido a ellos en sus proyecciones en sus potenciales y por qué los estamos trayendo a la bienal esas son las cosas más complicadas o sea un poco nos ofrecieron una muestra de Anish Kapoor que venía de la Argentina todo el tiempo nos ofrecen exposiciones pero cuestan ah sí claro te mando a Joseph Kosut pero tienes que pagarle a él y a su séquito de ocho personas un pasaje en primera clase y todo el kit que te va a costar generar una muestra de él en Bolivia te va a costar 150 mil dólares entonces de repente dices mira sí yo sí quiero traer artistas importantes pero ¿de dónde consigo el flujo para generar eso? y una vez que he invertido todo mi presupuesto en eso entonces ahora yo ¿cómo ejerzo un potencial educativo para que la gente entienda por qué lo traje? cuando vi el proyecto me encantó miércoles he leído profundamente a Luis seguramente la gran mayoría de ustedes lo han leído si no lo han escuchado este es increíble y durante la conferencia que dio con nosotros porque no vino por el coronavirus pero hicimos una conferencia a larga distancia y a mí particularmente me respondió una cosa que me pareció bien complicada yo le pregunto ¿cuál es nuestra función dentro de la escenar ya saben que yo siempre estoy pensando él le pregunté ¿cuál era la función de los aparatos culturales desde la periferia? y él me dijo una cosa increíble me dijo que nuestra obligación era ejercer operar y activarnos desde acá que esa era nuestra obligación y que teníamos que hacerlo porque lo que no podíamos dejar es que el centro nos devore y eso les estoy diciendo como en mis palabras él me dijo pero realmente yo me quedé emocionado porque eso al final de cuentas es un aparato de resistencia como realmente un ejercicio de transformación no seguir especulando acerca de las mismas ideas que se están repitiendo simplemente desde los centros hacia las periferias que no sean capaces de generar ninguna transformación por eso es que está para mí la verdad es que la conferencia ella esa conferencia me parece increíble él está grande pero fue de lo más lúcido algunos de ustedes seguramente estaban ahí obtuvimos la ventaja de poder hacer una selección con la curadora chilena Monserrat Monserrat Rojas yo particularmente creo que hay mucho de su trabajo pese a que el texto curatorial de la muestra no me cree y se enfoca más en el arte público y en la capacidad política de la obra de arte creo que hay una obra que tiene mucho que ver con el dibujo también mucho de su trabajo tiene que ver con él y a mí como ustedes saben bien me encantan las raíces es increíble es un lápiz amarrado de la parte superior y hay un ventilador que ejerce como un vaivén que hace que el lápiz genere un dibujo y eso me parece increíble es como un dibujo del viento me parece no solamente emocionante a nivel de práctica creativa sino también me parece sumamente poético y hay en este caso en el caso de esta obra bueno que de todos modos se sigue enmarcando dentro de la idea de lo local y lo global este me parece bien importante porque la discusión acerca de qué es el contexto y qué es lo pertinente dentro de las bienales es siempre importante siempre va a estar ahí en las bienales nunca nos vamos a salvar de esa discusión porque siempre va a estar en tela de juicio qué es y por qué qué son las bienales por qué existen las bienales y las exhibiciones y las bienales y hacia dónde va ya Bretel ¿me quieres acompañar? empieza tú a mí lo que me interesaría yo voy a comentar algunas de mis impresiones pero me me interesaría que me que me hables sobre la parte formal de tu trabajo la obra la exposición original es sobre calaveras así se llama la exposición la exposición de calaveras por un lado están como las fotografías de las ñatitas de Sergio Bretel fotógrafo paseño y por otro lado está José Vallivian artista multidisciplinario pero que en los últimos años ha enfocado su trabajo en el dibujo en especial llena cierto tipo de hibridaciones que se hacen muy latentes a mí lo que me llama la atención y me interesa que me hables Bretel son tal vez la es la formal el formalismo de las fotografías ¿cómo haces las fotografías y cómo las relacionas con las ñatitas? esa la parte formal y la parte personal de la obra bueno hay dos cosas uno es un trabajo de fotografiar ñatitas cerca de 10 años en el cual además parte y decido enfocarme sola y exclusivamente en la calavera como tal y no en todo el contexto de la de lo que es la ñatita y en la calavera como tal pero en específico en un solo día en el día en el cual es pública o sea en el día en el cual toda la ornamentación que tiene se la ponen personas totalmente extrañas a ella para pedirle un favor lo cual a mí me hace que la calavera pasa de ser de un entorno totalmente cerrado y privado a un pacto público y de ahí pasó en los últimos años a empezar a replantear las mismas imágenes porque por ejemplo la que está ahorita puesta es una fotografía como tal obviamente con un trabajo en blanco y negro virado a sepia que es un trabajo técnico fotográfico pero me interesa mucho plantear también cuáles son las visiones del concepto de la fotografía y el concepto de la imagen de la fotografía por eso en esta hay varias fotos que para mí dejan de ser fotos como tal en principio la foto es plana hay cuatro que buscan tratar de ser volumen siendo simplemente una doble exposición entre un cuestionamiento de materiales lo mismo pasa con la transparente que son un poco las ideas de cuestionar materiales y cuestionar la visión desde lo fotográfico desde lo fotográfico y por el otro lado las otras que pasan a cuestionar la idea de la ñatita como ceremonia como mito y como rito que son las siete ofrendas que son las siete fotos que están en el trabajo del proceso fotográfico del lavado que tenías que hacer del lavado de fijador estas están lavadas en un fijador creado de una reducción de hoja de coca entonces es fijarle la ofrenda dentro de la imagen y la última que tiene que ver con lo del con la relación del significado que tiene por un lado el oro para todos como el material o el metal más puro el metal más rico y es esa esperanza que te genera la imagen a través de la en oro tiene un poco ese trabajo sobre lo formal pero que busca cuestionar tanto a lo fotográfico por un lado como a lo ritual por el otro estas calaveras de donde son todas son fotografiadas en La Paz en el cementerio general de la ciudad y todas en un 8 de noviembre que es el día de las ñatitas durante 10 años porque hay algunas que son más antiguas que otras en algunos casos hay otras que son repetidas porque he fotografiado a la misma calavera más de un año seguido pero todas son tomadas solamente el 8 de noviembre en el cementerio ya ahora lo que yo me pregunto es cuál es la relación que hay entre las prácticas de los dos ¿por qué decidieron hacer la mostra? te estoy preguntando yo tengo mi idea pero quisiera saber la tuya hay varias empezamos empezamos porque el José tenía un cierto problema con las calaveras un problema personal y con muchas salvo con una con algunas y una de ellas era una justa de mis fotos y empezó porque nos planteamos ese mismo reto de de las dos visiones y de que él él veía la calavera desde un punto de vista y yo desde otro y de que al final de cuentas los dos caíamos en nuestros preconceptos y en conceptos de nuestra formación de que o por un lado la calavera es mala o por el otro lado la calavera es muerte y tiene un significado de muerte y te puede generar un cierto miedo entonces era un poco un jugar a liberarnos y por eso también planteábamos la idea de replantearlas como y que deje de ser una especie de objeto de muerte ¿no? ¿Crees que se consigue? En lo personal yo creo que sí o sea yo siento que sí yo siento por un lado en mí un cambio y por otro lado en el José yo siento una liberación a un problema personal de una historia familiar que tenía con una calavera y ahora ¿tú qué opinas? A mí los dibujos del José me parecen increíbles todo el mundo se sorprende de que el José lo dibuja y no saben de dónde ¿no? porque al final le iba pésimo a la escuela de arte lo sabemos bien todos abandonó la escuela pero sí aprendió a dibujar es increíble a mí me parece que sí que la muestra en sí sí se conjuga se combina que hay ciertas cosas en la obra del José lo que se van a ir interpretando decodificando en el tiempo según hacia dónde dirige su producción pero que han apreciado para hacer y que me parecen extrañas como las prensas por ejemplo si hay como unas cosas que me parecen son muy raras pero no porque no las entendamos ahora quiere decir que no esté ya en el segundo lado por eso es que creo que van a seguir dando de qué hablar y de las mías me encantan me parece increíble y la la impresión es es difícil mostrar las obras cuando no estás ahí porque la impresión de algunas de las fotografías es especial entonces hay ciertos reflejos y ciertas tridimensionalidades que son capaces de expresarse en la fotografía que no se pueden emular a través de la pantalla y que son increíbles o sea a mí me parece que la visualidad de la obra está trascendiendo la ñatita a ratos la ñatita me parece solo un pretexto entiendo como tu discurso con la muerte la ñatita pero definitivamente el formalismo a veces es más a mi manera de ver más emocionante es que también como y lo sabes tú he estado cuestionando un poco esos procesos fotográficos justamente que te daban visualidades diferentes o sea la idea de que por ejemplo las cuatro que están en doble impresión tengan esa cierta aproximación al mismo volumen que te da un daguerrotipo hace 120 años pues es algo que sí me interesa también yo tengo algunos problemas porque como yo no soy fotógrafo y hay tan pocas discusiones sobre la forma el formalismo de la fotografía yo me la paso diciendo que los fotógrafos están desarticulados y que hay muy poca discusión sobre la fotografía no hay un acuerdo de discusión una ruta cada quien son muy individualistas entonces yo creo que generar plataformas de discusión sobre la fotografía y sobre los sobre los sentidos de la fotografía en Bolivia sería muy útil creo que debería ser creo que sí la fotografía tiene mucho que discutir y creo que no se la está no se la mira desde ahí creo que se la mira más estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso se la mira más desde la calle desde el fotógrafo en la calle con un casco soltando de escapar de los gases eso es Gachi Jasper no soy bien bueno ahora vamos a empezar con las obras públicas a mí el otro día alguien me dijo una cosa y la verdad es que no sabía si agradecerle o pegarle porque nuestro gran reto como curadores es hacer funciones puristas y yo creo que en el altillo lo conseguimos creo que cuando ves la muestra del altillo la muestra está clara concisa cumple un propósito y el conjunto dialoga entre sí pero claro cuando te propones curar una bienal y dices ok vamos a curar nueve exposiciones vamos a convocar a tantos artistas siempre va a llegar alguien y va a decir ah no es que todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser todo tiene que ser claro y perfecto y sí en la teoría eso hubiera sido ideal y hubiera sido ideal que todas las obras estuvieran en el espacio público pero era imposible y era demasiado sacrificio pedirle a la gente que ok la alcaldía puede financiar 10 obras ¿cuántas financiaron la alcaldía? 10 15 obras 10 entonces eso es la bienal es una bienal chiquita con 10 obras así como los detractores de la bienal hubieran dicho que mi exposición con 40 mil con 40 mil obras y eso están haciendo una exposición con 10 nos hubieran asesinado por eso es que no teníamos alternativas teníamos que abrir la plataforma la bienal hacer algunas exposiciones en los espacios blancos en los centros culturales y evidentemente con el apoyo de los centros culturales que nos dan la posibilidad de usar no solo los espacios sino también su capital operativo para ejercer las obras lo digo lo digo porque originalmente idealmente todas las obras hubieran estado increíbles que fueran obras en la calle y que pudiéramos haber conseguido de que toda se hubiera que dar se permanezca ahí para siempre esa obra por ejemplo de Gachi Jasper creo que quedó increíble se ve súper bien el espacio es muy propia de ella ella siempre trabaja con espacios públicos no con murales necesariamente pero sí algunas veces con luces y con neones y con instalaciones pero siempre pensando con el espacio público claro si hubiéramos podido como llegar a este nivel como en el que toda la exposición girara en el espacio público y se pudiera mantener en el espacio público porque uno de los grandes problemas es ok la hago pero como la mantengo ahí y esta obra por ejemplo se va a quedar ahí un mes más no sé si las chicas se acuerdan Carla se acuerda cuánto tiempo tiene que quedarse la obra ahí pero está sentenciada se va a borrar muy pronto evidentemente el trabajo en el espacio público va más allá de los purismos de la curaduría y del arte tienes que lidiar con burócratas con dueños de casa con leyes con un montón como de organismos que se salen totalmente del control Gachi estás ahí no ve Gachi si aquí estoy te fuiste bueno coméntame ya bueno esta obra que presento yo se llama ruta poética y es una poesía que está bueno pegada a la ventana delantera de los micros de la línea 9 cada verso va en una ventana entonces se va armando conforme se va viendo pasar a los micros en la calle a ver les voy a explicar un poco ella escribió el poema pero cada línea del poema está pegada en un autobús de la línea 9 aquí está aquí está el público habíamos invitado a la gente a visitar la muestra en esta esquina creo que la obra es increíble ahora sí desde la poesía me imagino que la obra tiene nuevas miradas miradas que son ajenas a mí y que por lo mismo no soy capaz de analizar con criterio pero desde la visualidad del arte a mí me parece que consigue dos cosas número uno sí creo que se integra en el espacio público y número dos consigue algo como a nivel de performance que me parece loquísimo escribe una poesía que me parece está clara pero en vez de sentarse como encima de una silla y declamarla entera la fragmenta la pega fragmentada en micros y entonces la gente está invitada a consumir la fragmentada lo cual ya es una poesía por demás postmoderna no hay como un sentido muy ortodoxo y muy determinado de la obra la obra es muy maleable dócil y se consume simplemente según como la pueda acceder uno mismo a la obra esas son las variables que me parecen increíbles sin incluir que la obra está totalmente sujeta al caos de la circulación de los micros y también del tráfico de la ciudad me parece caótica total y creo que cuando nosotros fuimos a consumir la obra creo que si se sintió el caos estábamos esperando los micros de hecho me parece que como performance como actividad como evento fue divertidísimo porque todo el mundo estaba fotografiéndose con los micros y el micrero los micrero que traían los posters al tiro se dieron cuenta que o sea el sentido pues porque seguramente el micrero como se le contó el cuento no quedaba muy claro que quería ser la señorita pero al tiro no, no, yo les expliqué bien qué era lo que iba a pasar pero tú crees que él entendió o sea yo creo que el momento en el que la gente se empezó a amontonar fotografiándose con el micrero es ahí que entendió qué estaba haciendo bueno yo les expliqué bien a ellos antes de pegar los adhesivos en qué constaba la obra y demás pero puede ser también pero sí lo interesante es eso esa manera igual que la poesía por así decirlo se desordena pero sigue teniendo un sentido y también parece bonita la idea que fue algo que también pensé después de la persona que se sube el micro está yendo también a la poesía en teoría yo igual creo que en esa esquina había un ambiente bien festivo pese al calor y fue muy divertido sí las poesías que resultaron fueron muy buenas y las tengo aquí guardadas en realidad hay muchos chicos que pusieron aparte digamos de los versos que están en los micros también letreros de otros micros entonces era interesante también ver cómo eso dialogaba con la poesía esto es de Cristina en el mercado nuevo es Caterina Caterina gracias Flo estas construcciones de mandiles las expuso en el mercado nuevo hizo estas esculturas tensiones con las bolsas de mercado como hizo como estos tejidos como textiles de las obras pero a mí realmente como cuando yo vi estas me pareció que funcionaban muy bien sí sí creo que es es problemático exhibirlas porque claro el ruido el ruido visual que hay en los mercados es siempre complicado y combatirles pelearles tratar de generar un cubo blanco dentro del mercado era difícil pelear y no íbamos a llegar al mercado a pintarlo de blanco para fugir que eso no era creo que ella tomó las decisiones más acertadas en decir bueno simplemente me voy a a sentar en el espacio y voy a dejar de tratar de pelearme con el ruido no le voy a decir al bebé que se salga y que no me haga ruido para que la obra se pueda ver esa es una de las obras de Alfredo Román y esta se montó durante los 21 días y es cierto que parece demasiado postmoderna y en ese sentido alguien como lo acusó de postmoderno en las redes sociales yo me quedé pensando si hay una lectura que aparentemente es postmoderna lo cual no necesariamente es malo porque yo no veo porque eso tendría que ser malo pero bueno pero en este caso creo que tiene que ver con la historia de la cultura y con la relación que se ejerce entre la historia o con la tensión que se ejerce entre la historia de la cultura y de la sociedad y el cuerpo humano y en ese sentido creo que la obra es tal cual lo que prometió Román tiene un talento increíble en la producción es un excelente productor entonces las obras están muy siempre muy bien hechas y se va a quedar ahí a mí una de las cosas que me emocionan de esta obra es la primera obra que conseguimos colocar desde la Bienal en un espacio público y que se va a quedar en la calle ¿no? o sea, no se va a retirar no se va a guardar se va a quedar en exhibición ojalá en el futuro nosotros como Bienal bueno, no nosotros como Bienal vaya siendo como un poco más arriesgado en las cosas que exhibe en los espacios públicos Ugalde estás ahí ¿no? ¿quieres comentar? sobre la obra en realidad quería escucharte comentar a vos me gusta este ¿quién la hace? bueno, como se han dado cuenta el artista sacó una loseta y la reemplazó con un libro que contenía la historia de la ciudad que tenía forma de loseta la obra es como un punto en tensión entre un entre una escultura un objeto sugerente y un performance un momento en el que el objeto se activa en la ciudad y en el espacio público me parece que funciona súper bien la obra en realidad no sacó la loseta Ale deberías contar toda la historia porque no nos dejaron que saque una loseta a esa parte quería llegar que fue muy interesante la reacción de la obra en la ciudad creo que es de las cosas más interesantes que pasaron con eso bueno justamente el día de la instalación fuimos muy temprano con Florencia a pedir el permiso para retirar la loseta la gente de la alcaldía nos dijo que era imposible nos dijeron básicamente que si sacamos una loseta se iba a a desconstruir literalmente toda la calle nos dieron un montón de excusas nos dijeron que era un trámite burocrático muy largo que solo tenían dos equipos de personas para hacer este trabajo y que simplemente no me lo iban a ceder entonces en cierto momento yo ya reacciono y le digo a Florencia que no hay problema que yo sé donde faltan losetas en el centro de la ciudad y bueno este lugar de verdad faltaba una loseta lo que hemos hecho es simplemente modificar el lugar original donde queríamos ponerla fuimos y llenamos este hueco que sí evidentemente estaba vacío la obra estuvo instalada menos de 24 horas y la alcaldía movilizó a sus equipos de mantenimiento para llenar ese hueco con una verdadera doseta sí bueno yo no estoy de acuerdo con lo que pasó este para qué me dicen que puedo si no puedo no me eso es lo interesante no no creo porque yo no creo en los accidentes que el accidente haya detonado con nuevas lecturas que hay en la ciudad y lo estás mostrando con una obra de arte y de repente en menos de 24 horas fueron y lo solucionaron yo al principio hubiera dicho que fue una coincidencia pero vi algo similar con la obra de Chivo Olmo que igual premeditadamente se envió un equipo de personas de cierta forma de eliminar la obra entonces es como que si veo una intención dentro de del organismo municipal que tal vez no entendió de qué se trataba una bienal y me parece totalmente válido porque a la mayoría de la gente no tiene idea aquí Santa Cruz no está acostumbrado al concepto de una bienal ah ya perdón creo que no es justamente el concepto de bienal el que no se entiende sino el concepto de arte en el espacio público entonces creo que eso es lo que lo que generó lo que pasó digamos porque bueno lo que nos costó hacer entender a nosotros aquí a las autoridades de qué se trataba y la importancia de las obras digamos entonces habla también un poco de de la ignorancia yo diría yo diría más que todo de lo nuevo que es esto para esta ciudad la verdad no estaba acostumbrado a esta clase de dinámica para mí fue 100% positivo yo estaba feliz hay que todavía hacer mucho trabajo con la alcaldía para realmente encontrar una manera en la que podamos dialogar de una forma equilibrada no que no me vengan a decir que puedo 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 y al final me dicen que no puedo o que me llegan y me destruyen la obra a los 20 minutos eso es lo que no funciona si me dicen que no puedo no puedo y se acabó y yo busco los motivos pero por favor no me digas que sí puedo y en el último momento no me deshacerlo eso es lo que a mí estoy un poco incómodo con ese tema porque nos han prometido y teníamos permisos firmados y todo lo demás es increíble que a último momento nos hayan hecho eso quisiera enfocarme en el objeto artístico no perdón porque en realidad sí creo que la alcaldía se portó sumamente abierta y creo que nos fue súper bien pero esas cosas son las que de todos modos tenemos que trabajar y tú como representante eventualmente vas a tener que trabajar en las siguientes versiones para que se encuentren canales de trabajo entre los artistas los creadores la dirección de la bienal y los márgenes de tolerancia de la alcaldía porque así nos puede pero es cierto que era la primera bienal de arte público ya me van a decir que han habido bienales de arte público en otras ciudades y es cierto pero por ejemplo la bienal de arte urbano en el Conart en Cochabamba no era en la plaza principal de Cochabamba era por la cárcel de San Pedro entonces evidentemente no estábamos hablando de lo mismo uno de nuestros grandes problemas en esta bienal era cómo vamos a poder activar como la bienal en el centro de la ciudad con todas las susceptibilidades que pueden disetar a los mismos burócratas que circulan por ahí todo el tiempo ya a mí me interesa no lo que te digo es que al ser al ser obra que van a ser expuestas en el espacio público a mí me suena casi igual perdón a arte callejero y el arte callejero en Bolivia es vandalismo y por lo tanto no sé pues tiene esta característica de ser casado de ser perseguido de ser efímero entonces de cierta manera yo sí me veía un poquito no exactamente esta reacción pero pero sí tal vez algo parecido ¿no? ¿Qué es lo que uno hace en el objeto artístico? Es una loseta el el neo la obra en sí es una emulación de la loseta que carga la historia entonces la obra en sí misma lo que está haciendo es evidenciando el valor histórico de la loseta original es difícil entender en contextos de otras ciudades que no son tan a mí no me parece que Santa Cruz sea el conservador pero me parece que es bien tradicionalista y en ese sentido se ha especulado mucho sobre las losetas y creo que todo el mundo ha visto los cambios de las losetas en el centro de la ciudad ya había pensado en un montón de cosas porque evidentemente estas losetas estaban ahí por mil años y habían sido en el fondo testigos de todo lo que le ha pasado a la ciudad entonces en ese sentido creo que la obra está hablando de eso y eso es lo más lindo de la obra si querés yo también lo veo más allá de la loseta que es tradicional del centro histórico cruceño como una figura geométrica bueno pues mística incluso el hexágono como la forma perfecta de construcción y un montón de cosas una especie de construcción construcción de una ciudad a través del ensamble de tantos eslabones y aquí tenemos un eslabón débil porque es de papel porque es efímero y que está rodeado de otros que también resultan ser débiles porque están destruidos sí se sepulta de una manera muy interesante la obra especialmente en el contexto de la calle chicos nos está pisando el tiempo voy a acabar con las 10 obras con las 10 obras públicas y lo voy a cerrar ahí estos son como los los metaobjetos psicológicos de Iván Cáceres la obra tiene poco que decir porque la obra en sí misma reacciona mucho al discurso de él a su propio proceso o sea y a sus dibujos y a sus videos y a todo lo demás entonces eso puede pasar mucho en este tipo de obras no se entiende tan bien si no has visto todo lo demás especialmente las instalaciones de madera que ha hecho lo que hizo en kiosco por ejemplo lo que hizo en el el que hizo en la alianza francesa en la paz para el cierre hace dos años son como es lo que le dice lo que él define como psicoarquitectura ahora esta es una de las obras que nos costó más la más problemática de todas no nos no nos querían dar no nos iban a dar permiso ni locos evidentemente la una de las guerras era conseguir permiso para reemplazar con espejos de las cuatro paredes del pilar que sujeta la escultura en la plaza principal yo hablé he hablado mucho con Raquel sobre este tema y a mí me parece bonito que en realidad por un lado durante la discusión en la que nos concedieron el permiso para hacer la obra se dijo mucho que era una oportunidad para visibilizar la obra y mucho hablamos mucho sobre este tema con Santiago Contreras la semana pasada y que de repente la monumentaria está ahí realmente de adorno ocupa un espacio que ya nadie ve entonces uno de los retos era ver si la obra iba a ser capaz de dialogar con el espacio y si la obra iba a poder combatir pelear competir con el espacio público que es tan ruidoso está tan lleno de cosas que termina siendo muy complicado o sea las cosas chiquititas y eso le pasó a un par de las obras de esta exposición son obras tan chicas que si bien funcionan conceptualmente el espacio público se transforma yo creo que funciona súper bien y si hay esta relación de corporalidad y esa tensión entre la historia y la realidad en la vida cotidiana creo que se ven claramente y también se ve claramente en la obra de Ugalde es interesante eso es interesante pensar en la en por qué estamos a ver por qué por qué seguimos pensando en la en la noción de monumento tradicional este por qué somos tan conservadores que creo que esa es una de las preguntas que va a desatar siempre una obra como esta ¿no? de hecho fue la solicitud de la obra en la reunión que tuvimos fue increíble o sea están totalmente aferrados al monumento y no quieren pero no quieren perderlo en ninguna manera no hay una manera en la que puedes intervenir en el monumento sin que ellos no crean que lo estás pervirtiendo o sea ¿creen que el monumento es sagrado más o menos? oye yo creo que aquí en Santa Cruz son más conservadores que La Paz no sé no estoy de acuerdo no tanto con los monumentos yo creo que eso sucede más que todo en la plaza porque es como el único lugar entre comillas bien valorizado cuidado que tenemos en esta ciudad o sea como un lugar histórico pero fuera de ahí no porque no era porque era la plaza era porque era Warnes y no se lo podía tocar a Warnes ¿cómo se nos iba a ocurrir hacer eso? te lo juro básicamente esa era bueno yo no estuve en la reunión pero me da esa impresión ella tampoco oye yo estuve en la primera yo fui la que puse la cara en la primera reunión no seas mentiroso o sea bien la impresión en la plaza 24 de septiembre está todo muy súper vigilado es uno de los lugares donde tienes que portarte bien incluso los gendármenes son muy andan mirando que te sentes bien en los bancos me parece que es el único lugar en Santa Cruz donde hay ese nivel de vigilancia es que tienes además una competencia de poderes en la plaza entre el poder central de la gobernación el poder religioso y el poder de la alcaldía y los tres están compitiendo por quien maneja la plaza no definitivamente en Santa Cruz pasa algo que no pasa en Santa Cruz pero me parece que sucede más en este espacio bueno dos cosas número uno quisimos hacer una obra del Mamani Mamani Silvestre invitamos a Mamani Silvestre a hacer una escultura que ya nos ejecutó para recuperar los 21 días y nos pusieron como objeción la gente de espacios públicos nos puso como objeción que vieron que en la base la base tenía una forma de una escultura andina porque en realidad la escultura en sí misma era un loro verde y súper colorido que estaba que se vio encima del pilar pero en la base había una cruz andina y nos dijeron no pues esto es muy colla oiga no super tal cual sí tal cual y así como ¿y dónde dónde iba a estar esta obra en la plaza también? no en la plaza en la plaza del estudiante creo bueno no importa no sé era en otra no era no era en la plaza pero aún así son los espacios públicos los que te controlan ese tipo de cosas o sea si hay un cuerpo social que está defendiendo eso no es el espacio es como la conservaduría que tiene como política la alcaldía pero no quiero hablar mal de la alcaldía que me caen súper bien yo creo que ha sido algo más circunstancial Rada porque bueno ahorita están como tratando de dar una buena imagen más que nunca porque quieren repostularte tal vez pues no quiero hablar de más tampoco pero normalmente nunca les han importado la manutención o la valorización de los monumentos porque en realidad no hay mucho pero siempre que le haces algo a un monumento saltan todo por cierto si hay monumentos lo que pasa es que están totalmente perdidos entre los árboles en todas las plazoletas del primer anillo en todas hay un monumento de importancia porque como vos decís están ahí olvidados preguntarle a un cruceño promedio cuáles son los monumentos importantes de Santa Cruz es el Cristo la Catedral la Madre India no sé y en La Paz ¿cuáles son los monumentos importantes Bertel? Avaroa pues y Murillo el soldado desconocido de hecho lo han cambiado porque antes no había no estaba muerto estaba corriendo exacto que era una maravillosa escultura el que han puesto ahora parece un borrachito durmiendo sí, literalmente otro de los más bonitos quién sabe de dónde se lo llevaron aunque no me crean esto es una foto no es un Photoshop lo que hice es escribir el texto con sal fue lo suficientemente inteligente para diseñar como una estructura que pudiera proporcionar proporcionar el texto en la pared en el piso que está bordeando la puerta de la Catedral y esto es lo que dice el texto que abarca toda la calle la violación se ha convertido en uno de los mejores platos típicos del país y sí, es cierto que como que llegó la alcaldía y lo quitó poco después no aguantó ni dos horas creo pero inmediatamente creo que lo empezaron a quitar inmediatamente se empezó a difundir esta imagen en la red pero me parece que es increíble la obra y sí, sí está en la puerta de la Catedral y sí es es ofensiva tiene un montón de lecturas políticas y también religiosas realmente es una obra como muy agresiva no me sorprende que la hayan borrado lamentablemente una vez más me hubiera dicho me hubiera gustado que me dijeran no la puedes hacer antes de que la haga y me la quite a las dos horas la reacción me parece fantástica también me parece que la reacción al final es como una parte de la obra porque sí es muy ácida la palabra violación frente a la Catedral fue muy fuerte para la gente la gente dejaba de leer cuando veía la palabra violación y yo sí concuerdo contigo que además creo que es una gran obra no solamente por el efecto que tiene sino por la capacidad de la construcción de la obra o sea la técnica la forma lo que tú decías del bastidor creo que que encierra más de un análisis pero bueno aquí en la foto ya se ve a los policías preparándose para la golpiza más bien no nos pegaron porque en otras ocasiones nos han pegado ya esta es una obra de Rodrigo Albornoz y Cristina Flores él es argentino y yo ella es peruana eran la idea es que son carritos es como una especie de transformación escultórica de los carritos y los kiosquitos con ruedas y los kiosquitos rodando este a mí sí me sí me funciona la obra es cierto coincido con Florencia en que el espacio el espacio público se le está devorando en el MAC se veía bastante bien pero ya en la calle pero es cierto y alguien me decía eso hace no hace bastante me decía mierda lo que pasa es que para que quieras hacer una exposición de arte público tienes que meterle pues millones porque las obras para hacerse montar en un espacio con tanto ruido edificios antiguos los setas árboles este animales público la que vende maíz para las palomas y el la señora que tiene como el mono en el hombro y qué sé yo los perros todo lo demás es imposible llamar la atención es muy difícil necesitar realmente unos capitales muy grandes o sea lo que digo es que estas obras en los espacios en los espacios de exhibición sí funcionan funcionan muy bien pero es difícil de competir con el espacio público Daniela Giebel quería hacer una crítica a los atropellados cerramos una calle que son que es que está como en en una de las esquinas más conflictivas de la ciudad y bueno hicimos este mural este mural de piso era más una crítica a al 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 voy a decir una palabra curiosa a lo infame que es el el tráfico en este en esa zona de la ciudad que hay mucho micro mucho ruido entonces claro evidentemente yo que trabajo por ahí estoy siempre expuesto a que me atropellen y la verdad es que es es un problema serio el tráfico en el centro evidentemente ya desaparecido porque desapareció una semana después y casi no quedaba nada porque el tráfico y el roce con las ruedas hace que la obra desaparece pero pero era imposible también porque para que no borre para que no se borre hubiéramos tenido que pintarlo con esmalte y eso tarda más en secar ya me voy a quedar ahí chicos me faltan dos exposiciones la del MAC que está vinculada a la del Museo de Historia y me falta también la de Matecha Rojas y Eduardo Suárez que está que fueron los curadores de la exposición en la Casa de la Cultura vamos a poder desarrollar el tema un poco con más libertad en la próxima semana entonces bueno estén atentos ya va a ser la noche larga en los museos es difícil de consumirla pero bueno es la llegada del invierno también bueno estemos atentos y sigamos consumiendo cultura mientras estamos en la cuarentena en la cultura nos define ¿no? ajá ajá dale gracias chicos adiós chao 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 Gracias.